Un encuentro municipal se desarrolló producto de lo que ha sido el avance de los hechos delictuales en la región del Bío Bío. El llamado es a trabajar de forma mancomunada para evitar nuevos hechos delictuales. Avanzar en ciudades más seguras y operativizar el trabajo conjunto de municipios de la región del Bío Bío fue el objetivo de este encuentro. Por parte de los municipios, hacer todo tipo de actividades de prevención del delito, pero también por parte de las demás instituciones, actuar de manera coordinada con nuestras municipalidades. Creemos que Chile está viviendo un momento crítico de aumento de homicidios, en donde hay mayores niveles de violencia y por tanto creemos que en esto nosotros los municipios tenemos un rol fundamental. La mirada atenta en lo que ocurría, y es que la temática de la reunión así lo requería. La seguridad es un eje principal para el cuidado y desarrollo de las comunidades. Sabemos que la delincuencia es móvil, que van cambiando las modalidades de ejercer la delincuencia, pero lo que no cambia es quiénes son los verdaderos perjudicados y perjudicadas, que son las y los habitantes de cada uno de los barrios de las ciudades que nos toca dirigir. Por eso hemos apoyado con fuerza este encuentro. La disminución de los hechos delictuales en la región del Bío Bío es una de las consignas, y ahí la importancia del trabajo mancomunado. Queremos de esta actividad fortalecernos, generar lazos, generar mayor trabajo en comunidad, generar trabajo en sinergia respecto a las investigaciones, y poder avanzar y poder neutralizar y disminuir, idealmente, estos aumentos en los crímenes que han ocurrido a nivel nacional, a nivel país y en la región. No queremos que marquen tendencias. Al evento también acudieron representantes de la Policía de Investigaciones y Carabineros, para establecer una ruta de trabajo que implique consolidar barrios más protegidos y seguros. Es una muy buena instancia donde los vecinos principalmente pueden conocer cifras. Muy productiva, muy provechosa, y por lo demás, muy agradecida por la invitación. Esta actividad estuvo a cargo de la Comisión de Seguridad de la Asociación de Municipios de la Región del Bío Bío. Desde la Asociación de Municipios de la Región del Bío Bío, en distintas actividades y gestión, que lleven a que los alcaldes, las autoridades policiales, tribunales y las organizaciones del Estado que tienen relación con la seguridad, vayamos coordinándonos de manera tal que tengamos efectivamente una toma de conciencia y eso nos lleve a tomar decisiones eficaces. Instancias que buscan fortalecer los vínculos de trabajo para avanzar en generar espacios de seguridad que busquen el desarrollo de la vida en comunidad.